¿Cuáles son los problemas que tratamos de abordar en la REAF? Hay una disparidad muy grande en el acceso, hay mucha concentración de la tierra, es una región con mucha agricultura y ha quedado esa agricultura concentrada en manos de muy pocos. Y el segundo problema que tenemos es básicamente el comercio de la producción de la agricultura familiar campesina en la región del Mercosur. Sobre esos dos temas el rol de la REAF Mercosur es una plataforma que cualifica el diálogo entre organizaciones, movimientos de la agricultura familiar y gobiernos. Son los representantes formales de los gobiernos. La REAF es un órgano asesor auxiliar del Mercosur, o sea que tiene una formalidad. Allí se encuentran para tratar estos temas que mencionaba, compartir políticas, estrategias que un país solucionó mejor que otro y tratar de armonizar en la región políticas comunes. Grandes directrices, orientaciones que permitan a los países tratar de avanzar. El objetivo, disminuir las asimetrías que hay entre un país con más problemas, otro con menos, a partir de este intercambio. Para nosotros el plan, la década, viene en un momento muy importante en la REAF. La REAF ya tiene 15 años de actuación. Es bastante anterior al propio diseño, al propio IAF 2014. La REAF se siente impulsora del IAF también y del diseño. O sea que el diseño llega ahora, luego de haber transitado un largo camino, de 15 años aproximadamente, en la coproducción de políticas públicas. ¿Qué nos ha faltado? Nos ha faltado, y fue insuficiente, concretar muchas de esas políticas. Hay una producción enorme de marcos normativos, hay una capacidad de avance importante, pero nos faltó avanzar en muchas políticas. El diseño viene a regenerar esos diálogos, esos debates, a ponerlos en una hoja de ruta, de metas, y eso es una oportunidad enorme para el marco sur. Que aliado a los ODS, que también hay una responsabilidad de los países en ese tema. Y también vinculado a lo que es la Agenda 2030, creemos que es un momento muy particular, muy importante para el marco sur, poder tener su diseño del marco sur. Poder pensar qué tipo de diseño necesitan los agricultores campesinos de este marco sur, de este bloque, de esta subregión del mundo. Para nosotros creo que es lo de incorporar más actores a la ruralidad, salir de una visión más de caja hacia mirar y generar las condiciones, ecosistemas más amplios para trabajar lo que es inclusión socioproductiva, trabajar lo que es los sistemas de protección social desde la perspectiva de la agricultura familiar produciendo. Eso yo creo que es uno de los pilares claves para nosotros, es cómo generamos y regeneramos ambientes propicios para el diálogo y la integración de otros actores del mundo rural, del mundo de la producción, a que ayuden y contribuyan con el plan. El tema de la comunicación, también en la REAF hemos venido trabajando con FAO, este hace algunos años, buscando de que, por un lado, primero sensibilizar a nuestras sociedades en su conjunto, de la importancia, el papel que juega la agricultura familiar. Pero por otro lado, la comunicación puesta en el plano de las organizaciones campesinas ha hecho con que exista mucho más información cualificada, que los dirigentes y dirigentas se preparen mejor para llegar a instancias de diálogo, incidencia política, incidencia pública. Ha permitido que los jóvenes ocupen un papel que no estaba ocupado antes, que descubran que puedan participar en lo que es la comunicación, en todas sus variantes, estamos hablando de sistemas de comunicación, pero también de cómo podemos ayudar a la coproducción de políticas públicas si las organizaciones necesitamos capacidades para poder llevar adelante el plan. Voy a nombrar algunas de ellas, por lo menos mirando la región del Mercosur. Por un lado, capacidades en los ministerios, en los agentes públicos, en temas de lo que plantea el plan del diseño, que es la integralidad, la multidimensionalidad necesaria para abordar la pobreza rural y abordar lo que es poder hacer una transformación de lo productivo hacia sistemas sostenibles. Allí necesitamos capacidades en los agentes públicos, técnicos, en una nueva mirada del sector rural, en cómo poder ir más allá de los estereotipos que estábamos hablando recién, en poder componer realmente otra herramienta, otro set de herramientas para el sector. Creo que ahí hay que formar a nuestros cuadros técnicos en que no hay una sola agricultura, hay muchas agriculturas posibles y poder traer eso hacia una agenda práctica. Desde las organizaciones de la agricultura familia campesina, capacidades también en ese mismo sentido, pero más en el diálogo sobre políticas, en poder tener una incidencia en el codiseño de políticas públicas, no una incidencia tradicional de cabildeo sobre los temas, sino cómo se participa para co-diseñar, co-gestionar, co-ejecutar políticas públicas. Creo que hay toda una agenda de innovación que hay que tener. Y algo que está faltando en ambas es ejercicios más fuertes de co-working, de laboratorios concretos que digan cómo se aplica el plan. Estos ejes, cómo se aplican, cuáles son las políticas públicas que han dado resultados, cuáles no, y cuáles tenemos que innovar en ese sentido. Creo que ahí hay toda una tarea de construir capacidades, expertise en la región, que necesitamos ayuda de múltiples actores para construir ese nuevo conocimiento, ese nuevo saber que hay que construir colectivamente.